apache apache bueno gente como andan todo todo tranquilón esta vez le vengo a traer un nuevo videíto un nuevo videíto de mezquita de persecuciones brasilera así que nada gente vamos vamos a ver qué es lo que nos trae el rey de brasil bueno gente vamos a ver qué qué onda a ver qué nos traerá mezquita el chavalín este vamos mezquí tengo confianza para hoy te tengo confianza mbappé a ver qué dice vimos dos individuos en una motocicleta y bueno lo veron sin sin casco ya le apunta amigo qué locos esto ya para mí tan todo legal tole a desenrola un capacete para vocês dois vai corre atrás para você morro o crey billy Ahí le hicieron una multa. ¿Estamos poniendo su nombre? Sí, señor. Sí, estoy haciendo la multa ya. ¿Qué es nuestro? Está todo flama. Pero bueno. Lamentablemente se comió la multa. Un chavalín. Si terminara de hacer las multas aquí y estos capacetes van a llegar, voy a prender la moto. No tengo la noche toda. Bueno, está... quedó todo bien, pero bueno. Se comió la multa. La multa. Bueno, ahí dice que tomaron las medidas administrativas. A ver, bueno. Ya empezamos con persecución. A ver qué onda. A ver este loquito. Qué loquito. Y a Feo le tocó. Ojo. Uh, este lo van a agarrar así nomás, boludo. Procede a hacer todo el video. No, este lo agarran así nomás, boludo. Este re pibito lo agarran así nomás. No. No, este loquito no tiene chance, boludo. Está solo mezquita, boludo. Está con otro loco. Creo que está solo. Uy, son tres. Ah, si no lo agarran con tres. Ah, si no lo agarran con tres. No. 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 Si no lo agarran con tres. Motos. Chau. Ahí. Sanguchito. Ah, no. Ey, la boludía que le está pegando a los milicos es increíble, boludo. Ey, no. Ey, se ve que fue. Amigos, se ve que fue re largo la persecución porque lo cortaron, boludo. Y casi nunca cortan. No, no, la boludeada, amigo. que le estaba pegando yo pensé que había nada que ver que lo agarraban ahí al tubo lo tienen que agarrar ahí nomás boluda pincharle la rueda uuuu ahí da hey raro de que no le apunto con el fierro raro siempre cuando lo bajan le apunta muy raro chao adentro de la chatona hey esto es lo que me parece re raro en brasil boludo que no es que te viene a buscar un auto te viene a buscar un achate y te meten al baúl es increíble es re raro bueno y ahí se fueron a llevar la motora sin casquete el milico sin casquete a ver si hay otra persecución todo de noche esto todo de noche una moto sin patente dice y creo que una chica una chica no una chica no esto es increíble o un loco con una chica creo a ver que que eh encima sin casco amigo que loco no hay acá mamá que se le cayó que se le cayó la toalla boludo se le cayó la toalla que se le cayó que se le cayó la toalla y era fin de semana y era fin de semana se le cayó la bombacha no se que se le cayó no se le está viendo todo amigo no se le está viendo todo no se le está viendo todo que locura queame 나는 no tшая tiene que frenar amigos tiene que frenar tiene que frenar ya está amigo frená por el amor de dios na uuuuuh no 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 ya está No, la re puta madre, boludo. No, ah, estos amigos, si se salvan, se salvan de milagro. No, estos si se salvan, amigo. No, no es a loma de burro, nada. La mina va a volar, nada, impresionante. No, 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 pedazo de lomones de burro, eh. Entró a una avenida, eh. Uy, 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 uy. Ahí a los caños, acá. Ey, creo que está solo mezquita, boludo. Ya está, ya está, ya está. No, la re puta madre, amigo. No termina más esto. Listo. Uy, uu, 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 uu. Uu, le tiró un tackle, amigo. No, no, no. Ey, le tiró un tackle con patada todo, mirá. La re puta madre, que apreté. Uy, no, boludo. No, lo tacklea. Deita, deita, cara. Mete un grupo nele. Deita. Mete un grupo nele. Va a meter. Va a ir para la. Ya no, ya no hace nuestro trevo. No, amigo, le tiró un tackle voladísimo. No, eso es lo que dicen, amigo. Eso es lo que dicen siempre. No pueden tirar ese chamuyo, amigo. Es viejísimo ese chamuyo. Muy vieja, boludo. Dicen de que estaban asustados, amigo. Y ahí meten las cosas de que son trabajadores. Dale, boludo. Se escapó como una hora, boludo, escapándose. Y ahí dicen que estaban asustados. Dale. No, señor. No, señor. No, estoy pasando mal. También estoy pasando mal. Ay, hijo de puta, mira. Los milicos ya ni se la deben comer, a veces. Nah. Estaba asustado. ¿Asustado de qué? Fode para la, todo mundo. Vá para la. Ninguém ven aquí cuando... Uh. Vá para la. Ninguém llega aquí, ¿cierto? Ey, lo sacan cagando a los milicos. Eh, a los loquitos. No quieren que chumee nada. Ahí está la guacha. La guacha. La guacha sentadita. No se ve porque está mi cámara, pero... Ahí está, está ahí la guacha. Jejeje. Oh. Qué locura. Para apagar la sirena, por el amor de Dios, me está aturdiendo todo. Lo meten al baúl, los dos, o no? ¿A dónde lo meten? Ahí van a ver qué onda la motocicleta. Si está todo legal. No creo. ¿Para qué se escapa? Si se escapa y está todo legal, es un boludo tremendo. No, boludo. No, boludo. Ahí le dice algo o no? No. ¿Qué? Boludo. Nah, qué buen video, amigo. No, la guacha. Se le salió todo. Jeje. No. ¿Qué? No. Ey, yo pensé que... Eh... Lo iban a agarrar fácil. Pero no, nada que vi. Estuvieron como... No sé, una banda de horas, boludo. No sé si de horas, pero minutos, amigo. Nah. Una locura. Una locura. Buen video de Mezquita. Buen video de Mezquita otra vez. Siempre. Flama, flama. Qué buen video, amigo. Qué buen video. No, la parte de la guacha es tremenda, amigo. No, no sé qué mierda se le salió, boludo. Un pañuelito, un pañuelito. Buen video, buen video.